Hace unas semanas os presenté el que para mí es uno de los mejores Windows ligeros del momento, Tiny11. Hoy os traigo al canal una comparativa entre sus dos principales adversarios, X-Lite y Minios. Revisaremos su proceso de instalación, veremos los recursos que consumen cada uno y repasaremos sus características más destacadas. Al final del vídeo os daré mi veredicto sobre cuál de ellos es mejor y por qué. ¿Habrá un claro vencedor? Por el momento, os recomiendo que veáis el vídeo de principio a fin porque tengo cosas bastante interesantes que decir e importantes datos que debéis saber acerca de estas dos versiones ligeras de Windows 11. Bienvenidos a Dr. Windows. MyKeyShop.com es una nueva plataforma en línea de productos digitales donde podrás comprar tus claves de Windows, Office, Software y Videojuegos a los precios más bajos de todos los tiempos. Y si además introduces mi código exclusivo, te llevarás un descuentazo del 55%. De esta forma puedes conseguir tu clave de Windows 10 Pro por poco más de 6 euros. MyKeyShop.com proporciona claves de por vida OEM, totalmente legales y seguras, 100% garantizadas y activables en línea. Además, cualquier problema que pudieras tener después de la venta te lo solucionarán rápidamente los profesionales de MyKeyShop.com. Consigue el enlace y tu código en la descripción del vídeo. Como es habitual, para someter a prueba a X-Lite y Minios vamos a utilizar una máquina virtual de VirtualBox con los recursos muy limitados. Esto simulará el comportamiento de ambos sistemas operativos en equipos que cumplan estrictamente con los requisitos mínimos de instalación, que son un procesador de 64 bits con dos subprocesos y una cantidad de memoria RAM de 2 GB. En ninguno de los dos casos será necesario contar, pues con un mínimo de 4 GB de RAM ni se exige compatibilidad con TPM o con determinados procesadores de generaciones muy recientes, como sí ocurre en la versión oficial de Windows 11. Al igual que sucedía con Tiny11, esto nos permitirá instalar la ultimísima versión de Windows 11 en equipos antiguos que no cuenten con estas tecnologías. Además, ambos sistemas incluyen ciertas modificaciones para reducir su ocupación de espacio en disco y limitar la cantidad de recursos que consumen, además de otras optimizaciones que veremos durante esta revisión. Empezamos este análisis instalando X-Lite en su revisión más reciente, que se basa en un Windows 11 Pro 23H2 en su compilación 22631.2428. Si lo deseamos, una vez instalado el sistema, podremos actualizarlo con los últimos parches aparecidos a través de Windows Update. Tal como sucedía con Tiny11, la instalación inicial de X-Lite se realiza en inglés, pero al ser compatible con los paquetes de idioma en español, resulta muy rápido y sencillo cambiar el lenguaje del sistema, como veremos más adelante. De cualquier forma, en X-Lite se ha omitido el asistente de configuración inicial, por lo que solo tendremos que realizar dos elecciones durante el proceso de instalación. La primera es si queremos que Defender, el antivirus de Windows, esté activado por defecto, lo cual, a no ser que ya hayáis pagado por otro antivirus, os recomiendo encarecidamente. Lo segundo, escoger la unidad donde vamos a instalar el sistema. En el caso de X-Lite, eso será todo. Mientras esperamos a que se copien los archivos, vamos a repasar las características principales de esta versión ligera de Windows 11, bautizada por sus creadores como Optimum 11 Edición Copilot. Siempre según sus artífices, además de ofrecer Defender y los widgets como características opcionales, X-Lite está diseñado para respetar nuestra privacidad, aumentar el rendimiento de nuestra máquina y mejorar su estabilidad y nivel de control. En esta versión en concreto, se incluye la última versión de Edge y se activa la barra lateral de Windows Copilot, aunque estemos en un país de la Unión Europea. Sin embargo, las actualizaciones de Edge se han desactivado y todos los servicios y procesos asociados a este navegador se han optimizado para consumir la menor cantidad de recursos posible. Es de destacar que, para forzar la funcionalidad de Copilot, se ha añadido un script que se ejecuta durante cada inicio de sesión. El sistema se ha diseñado para funcionar en cualquier PC portátil o de escritorio, siendo a la vez compatible con todas las aplicaciones y juegos. Para ello, evita los requerimientos siguientes, TPM, Secure Boot, cantidad de RAM, modelo de CPU y los controles de almacenamiento. Además, elude la creación forzada de cuentas de Microsoft durante la instalación. La lista detallada de características la estáis viendo ahora mismo en pantalla. A destacar la compatibilidad con las actualizaciones del sistema mediante Windows Update, el soporte, para las aplicaciones de la tienda Microsoft, el soporte para lenguajes adicionales y la eliminación de cualquier tipo de aplicación preinstalada que no sean las del propio sistema operativo. Como en nuestro caso vamos a añadir un paquete de idioma, será necesario instalarlo antes de actualizar la compilación del sistema operativo, ya que las compilaciones anteriores a la 22.631.2428 presentan problemas con la traducción completa al añadir idiomas adicionales. Pero no os preocupéis que enseguida lo vamos a ver. En cuanto a las características eliminadas o desactivadas, son las siguientes. Y antes de que me lo preguntéis, no, no sirve para actualizar desde una versión anterior de Windows. Debemos grabar la imagen en un pendrive o DVD para realizar una instalación limpia en la partición deseada. Dado que se ha eliminado el asistente de configuración inicial, el equipo se reiniciará una vez tras completarse la copia de archivos y de nuevo tras realizarse, de forma completamente desatendida, la configuración inicial. Tras esto, se iniciará la sesión automáticamente utilizando el perfil del administrador. Mientras instalo los controladores de VirtualBox para poder disfrutar de una resolución de pantalla Full HD en mi máquina virtual, me gustaría comentaros que, tanto en X-Lite como en Minios, al iniciarse la sesión por primera vez, Windows realiza una serie de procesos internos que sitúan la CPU y la memoria RAM en unos porcentajes de ocupación anormalmente altos. Estos procesos se relacionan principalmente con el antivirus de Fender, si lo hemos activado, las actualizaciones de Windows, igualmente si están activadas, el motor de indicación y el programador de tareas, entre otros servicios. Tras estos primeros minutos, las cosas volverán a su cauce y en posteriores sesiones ya solo se cargarán los programas y servicios que estén configurados para iniciarse durante el proceso de arranque. Lo comento porque he dedicado bastante tiempo a investigar qué procesos son los causantes de este intenso nivel de actividad inicial, y son todos procesos de Windows, es decir, no he detectado ningún tipo de virus o malware haciendo de las suyas. ¿Quiere decir esto que Xlite y Minios son sistemas completamente seguros? Pues lo cierto es que nadie os lo puede asegurar con una fiabilidad del 100%. Yo solo os puedo decir que ni Microsoft Safety Scanner ni la herramienta de eliminación de virus de Kaspersky detectaron ningún tipo de archivo infectado ni en Xlite ni en Minios. Recomiendo en general el uso de este tipo de sistemas, únicamente si sabes bien lo que haces y además disfrutas experimentando, quieres exprimir al máximo los recursos de tu máquina o en ordenadores de bajos recursos donde no te quede otra que tirar de Windows ligeros. En caso de que tuvieras cualquier tipo de duda, quédate siempre con la versión oficial de Windows, porque estas versiones modificadas, obviamente, carecen por completo de soporte por parte de Microsoft. Bien, ya tengo configurada una resolución de pantalla adecuada en mi máquina virtual, por lo que voy a proceder a instalar el paquete de idioma español, que es lo primero que deberás hacer tú nada más iniciarse Windows por primera vez. Para ello, abre la configuración del sistema y vete a Time and Language. Haz clic en Language and Region y pulsa el botón Add a Language. Busca tu variante del español, en mi caso, español de España. Haz clic en Next y marca la casilla Set as my Windows Display Language. Esto hará que Windows descargue e instale el paquete de idioma seleccionado. Mientras se completa la operación, permíteme que te muestre algo curioso, y es que si nos vamos a la sección apps y entramos en Install apps, es decir, aplicaciones instaladas, veremos que tenemos Edge actualizado, el componente de seguridad de Windows y Start All Back, que como veremos, reemplaza la barra de tareas y el menú inicio de Windows 11. Pero además, nos encontramos con la conexión a escritorio remoto, lo cual puede despertar alguna que otra suspicacia. ¿Por qué está esta herramienta instalada? No es porque la hayan instalado los creadores de Xlight o Minios, sino porque Windows, por algún motivo, la incluye en una de sus últimas actualizaciones. En cualquier caso, si no la necesitas y te supone un problema tenerla instalada, ahora sería un buen momento para desinstalarla. Esto sucede exactamente de la misma manera en Minios, así que tenlo presente si al final decides optar por esa otra alternativa. Regresamos ya al apartado Lengua y Región y vemos como el paquete de idioma ya se ha instalado. Ahora, si ya no lo necesitamos, podemos proceder a eliminar el paquete inglés haciendo clic en los puntos suspensivos y seleccionando la opción Remove, y a continuación, cambiamos el país o región al que nos corresponda. Podemos seleccionar un formato regional para la fecha y la hora, o bien dejar la opción recomendada, que es la que corresponde al país seleccionado. Por último, vamos a entrar en Administrative Language Settings. En la ventana Region, hacemos clic en el botón Copy Settings para copiar nuestra configuración de idioma a la pantalla de Bienvenida y a la plantilla que nos servirá para crear nuevas cuentas de usuario, para lo cual marcaremos las dos casillas correspondientes y tras hacer OK, Windows nos solicitará el reinicio del sistema para aplicar estos cambios. No lo haremos todavía, ya que nos queda por cambiar la lengua para programas que no utilicen el conjunto de caracteres Unicode. Pulsamos el botón Change System Local y seleccionamos de nuevo nuestra variante del español. Ahora sí, podemos reiniciar directamente el sistema o bien hacerlo luego manualmente si queremos continuar por el momento en la sesión actual. Pasemos a hablar un poco de las características de Xlight. Como ya hemos comentado, las actualizaciones están en pausa permanente, pero podemos reanudarlas en cuanto queramos. Como vemos, Windows Update funciona sin problemas y todas las actualizaciones se instalaron sin registrar, dejando el sistema perfectamente actualizado. Vemos también como .NET se ha incluido en la instalación, por lo que no tendremos que instalar manualmente esta característica de Windows. No obstante, para tener un mayor control sobre este aspecto, os sugiero que, para descargar y aplicar las actualizaciones, utilicéis una herramienta llamada Windows Update Mini Tool, que os dejaré enlazada en la descripción. Esto os permitirá actualizar el sistema manualmente solo con los parches que os interesen y ocultar aquellos que no, por ejemplo, los que añadan características indeseadas u os causen problemas. Yo, en principio, os aconsejo aplicar todas las actualizaciones de seguridad y ver caso por caso las actualizaciones de funcionalidad o de calidad de vida. Xlight viene con una serie de características opcionales, como la activación de Copilot, de la impresión o de los widgets. Start All Back, al cual le dediqué todo un vídeo, por si queréis saber cómo funciona, viene ya preinstalado, lo que os permitirá personalizar al máximo la barra de tareas y el menú Inicio, aunque la configuración por defecto os valdrá a la mayor parte de vosotros. Además, incluye el instalador de la tienda Microsoft, con lo cual podréis disfrutar de este servicio si lo deseáis. Vamos a ponernos ya con Minios. La máquina virtual sobre la que lo he instalado es exactamente la misma que he utilizado con Xlight, por lo que podremos comparar sus características en igualdad de condiciones. La primera diferencia de Minios con respecto a Xlight es que su instalación no es desatendida, por lo que tendremos que realizar una serie de lecciones a lo largo de este proceso. Sin embargo, al estar en español, a muchos os resultará una instalación algo más accesible que la de Tiny11, que es muy similar a esta de Minios. De hecho, en su inicio es exactamente igual que la de un Windows 11 oficial, hasta que llegamos al asistente de configuración inicial, en el que se ha reemplazado la creación de usuario con cuenta Microsoft por la de un usuario local. Por lo demás, estamos ante una instalación de Windows convencional, con las habituales preguntas relativas a la seguridad, privacidad y publicidad. La cosa cambia cuando iniciamos la sesión por primera vez, donde se arranca otro asistente, el Minios Toolkit, que nos permitirá instalar diversas herramientas y escoger algunas características del sistema. Para empezar, podemos instalar Rain Meter, del cual ya os he hablado también en este canal, y el menú Start All Back. A continuación, podemos escoger diversos complementos, como DirectX y las bibliotecas de C++, entre otras herramientas. En tercer lugar, tendremos que decirle al asistente si queremos que optimice el equipo según un perfil de escritorio o de portátil. Este es uno de los aspectos que menos me agradan de Minios, ya que no se especifica en ningún momento qué tipo de optimizaciones son las que se están aplicando. En fin, cerramos los ojos confiando en que no nos la estén colando por toda la escuadra, ya que este es un paso que no podemos omitir, y finalmente se nos ofrece la posibilidad de activar las actualizaciones de Windows y Microsoft Defender. Yo os recomiendo activar ambas características, pero dejar en pausa las actualizaciones y utilizar en su lugar la herramienta Windows Update Mini Tool. Terminada la instalación, comprobamos que la versión instalada es, al igual que sus competidores, Windows 11 Pro versión 23H2, aunque la compilación es algo más reciente que la de X-Lite, concretamente la 22631.2715. Al comprobar si se aplicaban correctamente los nuevos parches, me llevé la desagradable sorpresa de que uno de ellos, el KB5034123, falla repetidamente, por lo que por desgracia no se puede decir que este sistema sea totalmente compatible con las actualizaciones de Windows. Copilot tampoco está completamente implementado, ya que al pulsar su botón en la barra de tareas, se lanza Microsoft Edge, que lleva Copilot, sí, pero no es esa la idea, sino que se abra un panel lateral integrado en el escritorio. En este sentido, mientras que el comportamiento de Copilot en X-Lite es ejemplar, en Minios no da la talla. Y vamos ya con las valoraciones, pero antes, si te gusta estar al día de este tipo de asuntos y de todo lo relacionado con Windows y Microsoft, te agradecería que apoyases al canal suscribiéndote y activando la campanilla. Y es que solo el 10% de todos los suscriptores tenéis la campanilla activada, por lo que YouTube no os avisará nunca cuando lance mis nuevos vídeos, así que tenéis todas las papeletas para perderos cosas súper interesantes. De modo que, ya lo sabes, importantísimo también activar esa campanilla. La primera categoría a evaluar sería el nivel de transparencia acerca de cómo se ha confeccionado cada instalación en particular y qué características se han añadido o eliminado con respecto a la versión oficial de Windows 11. Aquí la nota negativa se la lleva Minios, del cual no consta ninguna clase de información ni en su web oficial ni en el propio medio de instalación. Sí es cierto que en el asistente de instalación Minios Toolkit podemos activar o instalar, según nuestras preferencias, ciertas características y programas, pero no podemos saber qué tipo de optimizaciones y alteraciones se han realizado en el sistema. En este sentido, la información que nos proporciona Xlight a través de su web es mucho más clara y, en general, describe bastante bien los cambios que nos vamos a encontrar una vez instalado. Por su parte, Tiny11 es, en mi opinión, el más transparente de todos, ya que proporciona toda la información y herramientas que se han usado para confeccionar la instalación y nos permite generar un medio de instalación con nuestras propias adaptaciones si no queremos utilizar la imagen preconfigurada. En cuanto al procedimiento de instalación, si bien Minios viene desde el principio en español, no omite algunas pantallas del asistente de configuración inicial, como la creación de un usuario local o determinadas opciones de privacidad. Esto será para algunos una ventaja y para otros una molestia innecesaria. Sí es cierto que Minios Toolkit nos guía en la activación de ciertas funciones y herramientas adicionales, lo cual le hace ganar algunos puntos. Así que la valoración final aquí es positiva. Por su parte, Xlight se instala de forma totalmente desatendida, pero nos obliga a instalar el paquete de idioma español, que no es que sea muy complejo, como ya has visto, pero es una pequeña molestia. La activación y desactivación de ciertas funciones, como Windows Update, se realiza mediante los scripts incluidos, por lo que no supone demasiado problema. Tiny11 sería el sistema menos amigable de los tres, ya que nos obliga también a instalar el paquete de idioma y no incluye ninguna ayuda para la activación o desactivación de funciones no esenciales. Hablando de funcionalidad, creo que Minios está un tanto descompensado, porque incluye desaque algunas herramientas que aportan poco y consumen bastantes recursos, como los widgets o la propia tienda Microsoft, mientras que, por otro lado, nos propone prescindir de elementos que sí son importantes, como Defender o Windows Update. De hecho, se nos recomienda no actualizar nunca Windows, lo cual me parece un grave error. Es cierto que podemos activar ambas características manualmente, pero muchos usuarios con escasos conocimientos informáticos lo pasarán totalmente por alto, poniendo en peligro de esta forma sus sistemas. Además, el hecho de no haber podido aplicar correctamente el último parche de seguridad le resta muchísimo en este apartado. Por su parte, en X-Lite casi todo es opcional, y si hemos escogido la instalación con Defender activado, ya es cuestión de ir instalando manualmente todo aquello que nos haga realmente falta. Además, en ese sistema, Copilot nos funcionará de forma impecable, lo que le da un plus si tu rollo es la IA. Tiny11, en mi opinión, es el que lo hace mejor, proporcionando todos los componentes esenciales de Windows y dejándonos a nuestro aire para ir añadiendo manualmente todo aquello que echemos a faltar. En cuanto al uso de los recursos, aunque hay que tener en cuenta que estos datos pueden variar ligeramente de una instalación o de una máquina a otra, Minios es también el que a priori peores datos presenta. No solo es el que más espacio en disco ocupa, más de 20 GB una vez actualizado, sino el que consume un mayor porcentaje de la CPU, entre un 6 y un 8% en reposo, y la mayor cantidad de RAM, unos 1,7 GB, manteniendo abiertos unos 80 procesos y 900 subprocesos. Lo cierto es que en general, Minios es el sistema que más pesado se nota de los tres. En el caso de X-Lite, trabajamos con unos 65 procesos y 650 subprocesos, para una ocupación de procesador entre el 4 y el 6% y un uso de RAM de 1,6 GB. Una vez actualizado, el sistema ocupará unos 15,5 GB. Tiny 11 es el más ligero de los tres, con una ocupación en disco de unos 12 GB y una carga de CPU similar a la de X-Lite, pero un uso de memoria muy inferior, con tan solo 1,2 GB. La valoración final sobre un máximo de 12 puntos posibles la estáis viendo en pantalla. He de decir que la puntuación obtenida no es absoluta, sino relativa a los otros sistemas comparados. Si yo tuviera que dar una puntuación de 1 a 10 a cada sistema por separado, quizá le daría un 9 a Tiny 11, un 8,5 a X-Lite y un 6 a Minios. También interviene aquí el gusto personal. Quizá para algunos, Minios sea mejor porque viene en español y conserva ciertas funciones que el resto no, mientras habrá quien prefiera la filosofía de instalación desatendida de X-Lite a la libertad total que ofrece Tiny 11. De hecho, si eres un entusiasta de Copilot, te recomendaría X-Lite incluso por encima de Tiny 11. Como siempre, lo mejor es que lo pruebes por ti mismo y te quedes con el que mejor se adapte a tus preferencias y necesidades. Espero haberte ayudado a tomar una decisión algo más y mejor informada y nos vemos como siempre en mi próximo vídeo. Chau! Chau!